vamos a jugar 4 mesas de blow 25 en gg poker y eso acá nos chequea bloqueamos la escala y cuando nos chequea nos está diciendo que no tiene que no tiene color entonces opto por intentar foldearlo con un sizing bajo igual es bueno bloquear la escala y cuando nos ataca boteamos tiene poco 64 en su rango entonces no nos importa mucho la mesa del queen queen en la mesa 1 la mesa del del par de haces en la mesa 2 la que no tengo ninguna mano en la mesa 3 y la de abajo en la mesa la mesa 4 acá hacemos check back cuando son con este hecho como que se apuesta puede ser innecesaria tenemos harto de equidad en todo caso le ponemos el tiro que es más o menos colin este hecho no algo así acá fall y acá igual no nos pusimos en un problema entonces foldeamos no más acá obviamente esto es muy cercano al arnath salimos apostando halt vamos a estar poniéndole nota todo bien rápido para explotarlo el board nos favorece nos favorece bastante entonces como que es difícil poder foldear acá todavía y cuando chequea le metemos un value y acá depende de la acción cuando uno mete un tercio pues y tu mano ya se convierte en bluff etc uno puede meter el tercio y después apostar encima es una jugada bastante agresiva y da buenos resultados cuando estamos bloqueando obviamente los otros dos paredes en esta mesa no hay ningún ningún recreacional entonces yo igual les sugiero siempre estar buscando mesas que tengan por lo menos uno como el de acá abajo en la mesa 2 perdón lobo leve para que sea rentable porque si no si no esos pequeños es más el efecto rey los termina destrozando esta mano probablemente el plus 200 podría ser los 200 hacia arriba o incluso plus 100 la podríamos subir pero acá con el efecto rey vamos a estar por jugar bastante ni después en los comentarios pongan el minuto donde tienen alguna duda con alguna mano cómo se desarrolló cómo lo jugarían usted y feliz se lo respondemos cuando estamos 150 de edip tenemos que tener un poquito más de cuidado con los trived y acá bueno este jugador 158 manos estamos viendo que tiene 13 por ciento de trived está complicada cosa hay 158 manos de él y ha triveteado el 3% y aunque bloqueamos unas vamos a hacer un esclotativo a bastante doloroso pero bueno sale aunque ando del don no es malo el 6 y en malo podría ser 65 como comentario algo que le falla a todos los jugadores que no tienen no tienen muy definido su donking range entonces algo que les sugiero trabajar es estar pensando en qué board de que torno a que le favorece el board y cuando determinen que le favorece a ustedes don que arlo no que lo significa apostarlo de cara aún sin venir con iniciativa puede ser un 16 50 por ciento 60 por ciento tienen que ver qué es lo que buscan si avanzar en la jugada o si generar full equity entonces ahí si quieren final full equity obviamente apostamos más alto y si queremos ir avanzando la jugada podemos metiendo un bloque invento un hall spot etcétera cuando queremos avanzar cuando tenemos manos que no podemos pagar un check call por la posición pero al mismo tiempo queremos tenemos como harto backup y algo de full equity cuando apostamos jj con conexión relativamente buena en cator este horno favorece a nosotros si él tiene reyes no espero que me suba así que como siento que me va a haber expulsado pocas veces del de la mano ha puesto y puedo seguir en muchas cartas que hagan escalas y esto hubiera sido un 10 de de trebol o seguir apostando en este caso contraproducente no creo que tenga dos calles de valor y acá le mete un blogging que si que él resube pues así él tiene reyes puede que me resuba y si tiene un color menor creo que me va a pagar no tengan miedo de luvetear a estos jugadores que son relativamente mediocres ese cole es mediocre entonces el tiro lo ponemos le ponemos un color con mucho cariño de que es relativamente curioso este animal tiene 922 blindes una muy buena mano que no nos queremos ver expulsado tenemos posibilidad de full este jugador ya o sea los que tienen altas blindes los voy marcando como que son que tienen un bp y p más o menos decente los voy marcando como que son regulares este ya sabemos de andorra tenemos 7 manos pero ya lo hemos visto haciendo cosas limpiando y uno no debe limpiar con un stack bajo entonces ya sabemos que bueno no es digamos lim race con esta mano que es tan pegajosa como que no me veo tan castigado completamente enfermito se ha elegido la peor mano y la tira y hace lim race entonces subo uff nos quedaron en el riel pero es importante estar viendo esto estos son los clientes que uno quiere venir a atacar acá estamos por fin con el brazo que antes tengo un brazo ahora con el micrófono y antes no lo tenía entonces cuando tenía que escribir pasaba a llevar mi mano con el teclado y era una pesadilla esto puede ser trivet también pero lo vamos a pagar porque nos queremos ver involucrados triway queremos que también juegue nuestro amigo lobo leve sizing bastante alto así que nos expulsa de la mano mano marginal en la mesa de abajo la vamos a subir igual fíjense que lo expulsaron apostó 8 blind y lo expulsaron rápidamente de la mano eso igual nos indica que no un jugador un jugador bueno digamos que no no foldea tan rápido no mete un sizing tan alto si va a llegar y va a foldear contra 2 jugadores entonces también nos dice cosas buenas de este jugador o que sea regular acá tenemos poco que ganar un backdoor un par bajo entonces optamos por por apostarla 4 blinds en 6 esa carta nos beneficia osea cuando el chequea no espero que tenga 5-6 si tiene muchos 10-8 o 10-9 entonces chequeamos y ahora tenemos dos pares así que no hay por qué bluffear me hubiese gustado que él tenía una muy buena mano con el save más el flash throw de donkear y me podría haber eliminado la mano o ponerme en un problema me podría haber eliminado en el turn después de apostar el turn tiene más fácil para apostar el river y me puede foldear en el river entonces esa hubiera sido una jugada que me hubiera parecido bastante buena y cuando la menciono es para que ustedes también empiecen a pensar en eso y intenten hacer esas jugadas acá 4 way tenemos algunos out con el 9 y y la apuesta a veces a veces me gusta este tipo de apuestas porque fíjense que nos llevamos la mano y en una línea check check como que tenemos harto fall equity a veces con ese tipo de apuestas estamos invirtiendo poco si nos atacan probablemente estamos muertos entonces el fall no me molesta acá con par de 5 y ace king pagamos nomás acá también pagamos probablemente glufeemos algunos river que este puede ser uno ah el 9 como que me gusta nos bloqueamos queen ten y la mano al mismo tiempo ya la de mea perdida entonces puede ser un buen board y como quiero foldearlo lo poteo nomas pues si yo quiero foldearle queen jack jack gate etc no tengáis miedo de potear el sizing que hay que ocupar es el correcto entonces si queremos generar fold o puede ser un tercio como blocking bet o potear para foldear entonces para foldear al real entonces si se quedan en el nivel medio botaron un poco menos le dieron las instancias para pagar al otro y si no polarizan o sea como que se pierde la intención hay que tener una estrategia bien clara y y llevarla a cabo tener disciplina para llevarla a cabo un board que nos beneficia tenemos una mano top y bottom pero con nat flash draw entonces nos salimos apostando nomas y esa aj nos perjudica bastante y tenemos un check call bastante común seguimos bloqueando 9-8 y el ya nos dijo que no tiene queen king entonces tenemos un check cómodo y el sizing del reader es bastante bueno el tema es que bloqueamos 9-8 hasta con el 7 entonces me gusta irme por el entendiendo que estoy contra un rango amplio voy a hacer calling station bastante bueno el value battle no esperaba que se atreviera a bloquear con eso check viene ahí face of bow magnet un m se va a las vegas en poco rato y agradecer al sitio y y que que los jugadores vip de man le está dando como acceso a un lounge que se ve que está bastante bonito ahí le voy a subir fotos o algún vídeo en check como es la sala de star que le ofrece gg a los jugadores platinum wave creo que son platinum y acá ya como casi que me rindo pero en verdad voy a bluffear algunas algunos treboles y con el 5 tengo escala y ojo que el 6 también es atractivo tengo 0 equity y al mismo tiempo bloqueo la escala con el ace y con el 6 entonces voy a meter un poco esta mano bastante marginal pero ya me quiero enfrentar contra todos los jugadores de la mesa check entonces la subimos importante cuando pasa esto en la mesa de abajo con queen jack jack 9 queen a rey jj9 como es el factor que ustedes tienen que ver para pagar eso es que la small blind y la big blind no estén tan short stack para que no los squeezeen para que no apuesten y los expulsen de la mano este sizing que apuesta pote en j66 es terrible porque lo único que le va a pagar va a ser el 6 o la jota es tragicomico de hecho y acá yo tengo que buscar excusas para pensar un poquito hasta que le voy a poner una cara pero más o menos para ver que se puede hacer o sea que sizing el me va pagando le ponemos el tiro también la cremallera de acá si el tiene ases o el 6 cuanto nos paga vamos a meter 38 el post del flop es terrible limpea acá estamos deep entonces voy a isolar y si me me limraicea tenemos muy buen stack para poder pagar y seguir peleando acá quiero bluffear bien mi 8 entonces voy a hacer check back muy buena carta bloqueamos la escala etc tenemos un check fácil en el rear muy difícil la competencia pagamos el squeeze en la mesa de abajo de abajo a la derecha mano marginal la nuestra probablemente con podría ser un fold también con el 5 quizá y ahora flopeamos absolutamente nada y eso y ahora estamos encantados de trivetear todo lo que venga acá con asqueen a j2 buena mano para defender arriba este es un buen ejemplo que podemos check racear importante no atacar todavía o sea porque hay que ver en realidad la agresividad del jugador este jugador se ve, o sea no tengo muchas manos pero se ve agresivo entonces me gusta ahora me espero muchas apuestas y acá es cuando lo castigo entonces acá le poteamos nomás nos metemos en un problemón este es un call marginal pero ya sabemos que el jugador es bastante débil entonces bueno con la small blind con la big blind lo mismo que dije la big blind está muy short entonces no era necesario que yo era un buen hubiera sido un buen fold si es que hubiera observado más sus fichas pagamos entendiendo que igual estamos contra rangos bastante amplios check ninguno por qué apostar este sizing sigue siendo como piensa nos sirve el 5 el 9 el as la jota o sea acá la pregunta es si él tiene corazones podemos foldearlo y llevarnos a 57 blind nosotros no tenemos nada o sea obviamente perdimos la mano contra cualquier carta entonces yo creo que prefiero correr el riesgo de ganarme esas 57 blind nos ganamos las 57 blind lo cual es buenísimo esas son las agresividades que les digo que tienen que buscar de repente y el otro se gana 57 blind con un 6 y acá ya si estamos heads up porque estamos simulando que tenemos jack jack o sea que tenemos las nuts y él está acá es una buena métrica tener 3 cartas altas para poder isolar a ese jugador que debe subir todo acá tenemos un jugador que es medio agresivo nos vamos taggeando rapidito y acá metemos un blocking bet igual 4-5 nos va ganando y tiene hartos 4-5 y eso este es un buen momento para chequear no tiene posibilidad de ganarnos entonces hay que darle oportunidades de que blufe y no expulsarlo de la mano vamos a meter una blind a ver que pasa y bueno estamos SPR 2 y tenemos un par lamentablemente estamos en una situación marginal pero considero que igual contra esos rangos amplios con una SPR 2 como que ya estamos jugados nomás nos van secando y tuvimos suerte acá el sizing igual es más o menos alto nos reímos igual esta la podemos robar porque no conocemos los jugadores entonces la vamos a intentar robar y face of boo se ve muy neat entonces le vamos a robar la mano bloqueamos el 4 y el 9-9 entonces también vamos a meter un tercio check check y acá está la pregunta de si meter un value y puede ser nos pagó con J-Alto yo creo que no se sabe las reglas pero es de Albania muchas gracias es importante que si él nos paga con par de 10 igual estoy contento el concepto ahí es siempre estar balueteando nos pueden estar chequeando y siempre encontrarse con la mano mejor y que no la apostaron pues eso pasa mucho con jugadores que no son tan experimentados y es algo que tienen que tratar de que no suceda así que eso pues vamos a jugar una ronda más nos vamos a ir poniendo citados me van contando que les parece vamos a estar entonces atentos a las dudas y vamos a responder dudas pongan el minuto que es la mano y le vamos a ir respondiendo a sus dudas así que denle like y a suscribirse